Bueno, vamos a la información, por más que lo niegue, por más que se empeñe en decir que no tiene nada que ver y que va a demandar a todos los responsables, es evidente que son miembros de la CNC muy cercanos a Rigoberto Paredes Villagómez, brazos operativos, hombres y mujeres de su confianza, quienes ejecutaron el fraude masivo con viviendas o con promesas de apoyo y de subsidios a mejoras de vivienda. Es el caso de los regidores Javier Isaac Camargo Rivera en Salvatierra, actual regidor, y de Abelina Aguilar González en Guanajuato, quienes fueron de los principales promotores de estos programas, ambos son gentes cuya cercanía es innegable con Rigoberto Paredes Villagómez. Carmen Pizano, que tiene toda la información, está en la línea telefónica. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues, como bien lo comentas, ya se comprobó al menos la participación de dos regidores que son afines a la Confederación Nacional Campesina, muy cercanos a Rigoberto Paredes. Uno es de Salvatierra, el otro es de Guanajuato Capital. Mi compañero Luis García estuvo en el municipio de Salvatierra, platicó con algunas personas, quienes le confirmaron que quien estuvo promoviendo este programa de Esta es tu casa, que aparentemente lo ofrecía la Comisión Nacional de Vivienda, y que a través de militantes PRIistas afines a la CNS, bueno, pues, estaba ofreciendo el de ingresar a este programa para que obtuvieran su vivienda. Bueno, pues, quien llegó a ofrecerles esto fue el actual regidor del PRI, Javier Isaac Camargo Rivera, desde el dos mil catorce. El señor Manuel Hernández Ramos, que es habitante de la Comunidad de Esperanza, señaló que fue el regidor el que fue y les presentó este programa, y a él mismo le entregaron el dinero, pero que son pocos, son pocas las personas que se han atrevido a denunciar, aunque hay, al menos en el municipio de Salvatierra, unas 79 familias que creyeron en este programa, que entregaron sus 3 mil pesos al regidor, y que, bueno, pues, ahora están en la incertidumbre, ¿no?, porque están en espera de su dinero, comentaba el señor Manuel Hernández Ramos, que le regresan sus 3 mil pesos, pero también con intereses, porque ya fue hace un año que entregó ese dinero, y bueno, entonces eso es lo que estarían exigiendo, y si te parece vamos a escuchar lo que comenta este señor Manuel Hernández Ramos, también estuvo acompañado de la señora Mayra Susana Aguilar Zateda, donde señalan directamente al regidor del PRI de Salvatierra, Javier Isaac Camargo, como quien llegó a ofrecerles el programa de la Comisión Nacional de Vivienda. Dos víctimas en este caso, adelante, lo escuchamos. Bueno, más que nada, yo digo por Gerardo es, Gerardo es, Gerardo es, Gerardo Sánchez. Le temen a Gerardo. Bueno, yo le voy a decir así que te tememos a él, ¿por qué? Porque gente que no anda en buenos pasos, anda atrás. ¿Sí? 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 ¿Y por qué cree que? ¿Por qué? ¿Lo cuides? ¿Lo cuida? No, pues le prometí mis promesas, puras promesas, sí. Sí, y cosas ilícitas. Sí, aquí mismo a él y todo eso, por eso uno, a veces uno, a veces, este, ten, habla. Que dice, a la vez, por mi vida, por la entrega de mi familia, pierdo nuestro dinero. Bueno, pues sí, están preocupados por lo que pasó y además temerosos. Así es, bueno, eso es también lo que mencionaban ellos, que le temen a Gerardo Sánchez las reacciones que pudiera tener el actual senador. Que es un verdadero cacique ahí en Salvatierra. Ah, sí, exdirigente nacional de la CNC. Exalcalde. Salvatierra. Sí, perdón. Exalcalde también. También. Y bueno, pues, este es lo que, el sentir, ¿no?, de los habitantes de Salvatierra. Y te comento, son alrededor de 79 las familias que, como en el resto de los casos, les prometieron que antes de que terminara el 2014 les iban a entregar su casa. Ellos iban a dar esos 3 mil pesos, era como su inscripción al programa para que inicieran todos los trámites. Al final ellos tendrían que pagar 46 mil pesos por su casa. Y con, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el gobierno federal estaría poniendo material, mano de obra. Ellos solamente estarían dando como una cuota significativa de lo que tendría en realidad el costo total la vivienda. Sin embargo, bueno, aunque ellos entregaron el dinero entre los meses de julio y agosto, esperaban su casa en diciembre, ya transcurrieron otros ocho meses. Y a raíz de esta serie de investigaciones que se han hecho, bueno, pues ellos también ya se atreven a denunciar que no les han cumplido con el programa. Pero, bueno, no ha sido el único caso. Arnondo, también aquí en Guanajuato Capital estuvimos buscando afectadas de este programa y estuve platicando con dos de ellas, quienes nos confirmaron que quien llegó a ofrecerles el programa fue la regidora Abelina Aguilar, que es muy cercana a Gerardo Sánchez, muy cercana a Rigoberto Paredes. Incluso ella fue la coordinadora de campaña de María Elena Camayala, que también es gente de Gerardo Sánchez para la administración local por el octavo distrito. Y que, bueno, pues ellos dieron los tres mil pesos, no directamente a la regidora en este caso. Ellos acudieron a las oficinas de la CNC, que están aquí en la capital del estado, por paseo de la presa. Ahí incluso la CNC prestó un módulo para que personal que se identificaron como de la Comisión Nacional de Vivienda estuviera recibiendo todos los documentos y estuviera recibiendo el dinero de las personas interesadas en una vivienda. Y, bueno, pues ahora lo que ellas exigen es que se les regrese su dinero, que se les cumpla, porque, pues, en medio de las dificultades pudieron conseguir los tres mil pesos. En el caso de la señora Josefina Cuellar, su hijo solamente dio los tres mil pesos. En el otro caso de la señora María Carmen García, ella dio seis mil, bueno, tres mil de su hijo, tres mil de ella. Fueron dos personas las que resultaron defraudadas. Hasta el momento son las tres personas que se han detectado en Guanajuato, aunque de acuerdo con la propia regidora Abelina Águila, serían alrededor de 15 personas en todo el municipio las que habrían entrado a este programa. ¿Y hablaste con ellas, Carmen? Hablé con ellas hace un momento, sí. Ya estuvimos platicando. ¿Tenemos un audio? ¿Perdón? ¿Tenemos un testimonio? No, 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 es que vengo saliendo prácticamente de la oficina. Más adelante toda la información completa ya de la postura. La veremos en la página. Muy bien. Correcto. De la regidora, pero te comento también que en la mañana estuvimos con el procurador de...